Hola Leo, gracias por entrar a mi canal y visitar EIA Espiritual Love. Vamos a hacer una lectura de amor para el 15 de marzo al 31 de marzo. Vamos a ver las guías espirituales, que consejos tienen para ti, que ha pasado en tu vida amorosa y que desenvolvimiento pueda que tenga. Ahora, recuerden que son lecturas generales y hay muchas personas con el signo de lío ahí. Espero que esto le pueda servir de ayuda a muchos de ustedes y que también los espíritus y el universo tengan guía y respuesta a tus preguntas. Vamos a ver las energías. Puede ser que sea alguien que esté contigo o alguien por quien estás viendo el video o alguien que vas a conocer pronto. Vamos a ver qué es corona tu pensamiento, Leo. Vamos a ver qué tienes en la cabeza, en qué estás pensando. Estás pensando en que tus sueños se vuelvan realidad con el 9 de monedas. Quieres prosperidad, quieres amor, casa o estabilidad en el hogar. En el presente tienes el mundo, todo va a ser como un círculo para ti. El mundo va a dar vueltas, lo que estaba abajo va para arriba ahora. Las cosas van a cambiar drásticamente en tu vida, Leo. En tu pasado tienes el rey de bastones que representa energía de Leo, energía de fuego, Sagitario, Leo o Aries. El rey de bastones este es Aries. Puede ser que muchos de ustedes estén con alguien del signo de Aries, pero también representa matrimonio, estabilidad, seguridad. Y en el futuro inmediato tienes el 10 de copas que es también estabilidad, tus sueños hechos realidad. Todo lo que has deseado se convertiría en una posibilidad para ti. Vamos a ver cuáles son las influencias que has tenido en esta situación que estás. Cuando sale la carta, es un arcana mayor también, el Joshman, pero es también una carta angelical. Quiere decir que la influencia ha sido que has cambiado internamente y espiritualmente. Y tus, los obstáculos que tuviste es el soldado de bastones, que es energía de fuego también. El soldado de bastones es una energía de mucha pasión, de amantes, pero también es una energía bien como un poquito agresiva. Eso estaba influenciando y dándote problemas en el pasado. Vamos a ver qué puedes, cuál puede ser el resultado en tu futuro inmediato, en tus situaciones. Este, te sientes, o la persona con qué, puede ser que sea con un signo de aguas, con el signo de copas. Esto representa como pérdida, te sientes que te separas de la persona que quieres o que estás separado de la persona que quieres. Entonces, te lamentas de muchas cosas que pasaron o que se dijeron. Este, tus esperanzas es que esta persona se acerque a ti o te escriba un mensaje, te hable, se acerque a ti. Este, para otros de ustedes que están con una relación estable, este, han perdido la pasión en la relación y sus esperanzas es como que la pasión vuelva. Como la gente te ve como alguien amoroso, alguien determinado, determinada, alguien dulce y alguien como sincero. Tus miedos es Empress, que es una energía de una cercana mayor que representa abundancia. Tienes miedo de perder lo que tienes y no tener un nuevo comienzo. El cuatro de monedas, este, viene como un consejo que es asegúrate de que ahorres y asegúrate de que, de que guardes lo que tienes. Algunos de ustedes van a recibir un regalo de algún familiar o amigo. Te sientes bastante cansado o cansada. Te sientes como que la relación que tenías o que tienes, tiene demasiada influencia en ti. Y como que sientes que la cargas en los hombros. Este, este, está muy, muy defensivo o defensiva con el cinco de espadas. Este, también el cinco de espadas representa Géminis, Libra y Acuarios en energía. Tienes que, o la persona con quien estás, fue cruel contigo y fue como, te sientes como que perdiste, como si hubieras perdido una batalla. Estás con el ocho de monedas, empezando un nuevo progreso en tu prosperidad. Quieres estar enfocado en tu trabajo y muchos de ustedes van a tener un aumento de salario o una comisión. Vamos a clarificar las cartas, leo. Con el tarot de los iluminantes. Vamos a ver cómo va a desenvolver tu historia. Tienes esta energía dos veces de Aries, que es el rey de bastones. Es mucha pasión, mucha determinación. Si ustedes no están con una persona de Aries, es mucha, pero también determinación y un poquito de agresividad también. Estás indeciso o indecisa entre dos situaciones o personas, este, para poder moverte a la felicidad que quieres tener. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Este, piensan irse. Muchos de ustedes han pensado mucho, mucho en irse de la situación de donde están para irse a la felicidad donde quieren, que quieren tener. Pero tienen miedo de sentirse, sentirse mal, de sentir como que están haciéndolo incorrecto. Para otros, lo que veo es que la persona con quien ustedes estuvieron es, tomaron un break, como que tomaron un descanso y está pensando que quieres que esa persona vuelva contigo. Otros, la relación donde están ha tenido muchos problemas económicos y se ha perdido la pasión en la relación porque tiene muchos problemas materiales. Y están esperando que eso se solucione o piensan que eso está poniendo en riesgo su felicidad matrimonial, como que la relación se va a destruir. Va a haber justicia. Muchos también están, las cosas se van a balancear. Están con alguien del signo de Libra probablemente, pero estás bien atrapado, atrapada en tu cabeza con el ocho de espadas. Están con muchas inseguridades, muchas, como que te sientes como si alguien te hubiera atrapado, como en un, con cadenas. Para lo que están lidiando con más de una persona, tienen que tomar una decisión para poder ser felices. Porque se sienten como que no saben que quieren. Va a haber muchos mensajes rápidos y decisiones se van a tomar rápidamente. Ten cuidado, piensa un poquito para que no, no te sientas así devastado en el final. Piensa que es lo mejor para ti y que es lo mejor para tu estabilidad. Pero va a haber mucha, hay mucha pasión entre tú y las personas con quien estás pensando. Para otros lo que debe de haber en las relaciones es comunicación y abrirse un poco más a tener, como divertirse. Y eso es lo que tienen hijos, pueden salir a pasear con su pareja y tomarse como un fin de semana para ustedes solos. Eso le podría ayudar. Este, el sol, algunos de ustedes están seguramente con un signo de lío. Leo, las cosas se van a aclarar, las cosas van a salir a la luz, tu relación se va a volver más estable. Tengo más de una historia por alguna razón. Tengo tres situaciones de alguien quien está con alguien más y no encuentra la manera de salirse de donde está para irse donde quiere ir. Otra persona que perdió el interés o que el interés se perdió en la relación donde están. Y la otra persona de que, de que como que la persona con quien estaban los, los dejó o se tomaron un tiempo. Este, tu deseo se va a volver realidad. Este, algunos de ustedes están con el signo de acuarios. Pero esto quiere decir que tus sueños se van a hacer realidad. Lo único que toma es un poquito de tiempo para materializarse. Este, la estabilidad matrimonial viene. Vinieron estas dos cartas juntas. Son mayores arcanas. Y el head of fame es matrimonio. También una persona que admiras mucho para los que son religiosos. Alguien de la iglesia están buscando consejos con alguien para poder saber qué van a hacer en su relación. Para los demás es que su relación se va a convertir en algo más estable. Si están esperando que alguien los busque, esa persona está loca por hablar con ustedes y no deja de pensar en ti. Pero está bien atrapada en los miedos. Entonces, para la persona con quien tiene más de una persona y está casada, está bien si sales de la relación para irte a tu felicidad. Si te vas a sentir culpable al final porque vas a tener la felicidad que quieres. Para muchos de ustedes tienen hijos y van a unir como las familias. Este, se vas a sentir culpable por el momento, pero sabes que estás en el camino correcto. Hay mucho amor en la relación y también sientes como esa unión y la pasión. Pero hay dos princesas. Tienes una princesa de copas, un signo de agua y la princesa de bastones, que es el signo de fuego. Puede ser en este escenario que tu felicidad está completa. Vas a tener mucho amor, muchas emociones y mucha pasión en la relación y estabilidad. Puede también ser que estás con dos mujeres diferentes, de dos signos diferentes y no sabes a quién escoger porque sientas diferente por las dos personas. Puede también ser, para otros leos que están por ahí, que estás enamorado de una persona del mismo sexo y esa persona también tiene sentimientos por ti. Esta persona, la persona con quien quieres estar es una persona del pasado y también es tu alma gemela, con el seis de copas. Entonces, estás siendo bastante cortante y estás teniendo bastantes problemas con tu pareja actual. Es bien difícil seguir adelante y moverse y hacer cambios porque lo que ves es controversia, pero te sientes como si tuvieras una atadura que te ancla a tu relación. Entonces, vamos a ver, vamos a usar las cartas del Keeper para ver qué consejos tiene Leo. Y vamos a ver, vamos a escoger también consejos de Roman Angels de Los Ángeles Romanos en Amor 2. Vamos también a escoger oráculos, energías de oráculos para ti, para ver qué el universo tiene en conclusión, Leo, en torno a tu situación. Ustedes saben la situación en que están, es bien, muchas energías diferentes salieron. Tú sabes dónde encajas y sabes cuál mensaje es para ti y cuál no. Vamos a escoger el amor de los amantes, mensajes de los amantes. A ver, vamos a ver la energía en general, vamos a ponerla junta y vamos a ver qué mensaje en general tienes y vamos a ver qué consejos definitivos tienes. Ok, vamos a ver qué mensaje en general, vamos a ver qué mensaje en general. Ok. Matrimonio. Muchos de ustedes están casados, como dije antes, pero tienen a otra persona que puede ser que sea un poquito mayor que ustedes o que sea una persona que tenga estabilidad emocional y también tú la admites. Estás mucho en tu cabeza pensando con el hombre pensante, piensas en la mujer que quieres. Entonces, tienes dos mujeres, matrimonio, dos mujeres. So, para aquellos que están en una relación del mismo sexo, piensa como que la gente te va a criticar o te sientes atrapado de que va a decir tu familia. O sea, este mensaje viene de los espíritus. No pienses en nadie, sé feliz. Sé feliz que lo que diga la gente no importa. Haz tu vida, nadie la va a vivir por ti y esta es la persona con quien debes estar, la persona que te hace feliz. Ok, ese es el consejo para esta persona. La persona que está casada y está pensando en su amante que lo hace feliz o que la hace feliz, esta persona sigue adelante, sé feliz y sigue tu camino. Muchas veces tenemos relaciones que no nos convienen o que son para enseñarnos algo en la vida. Es un proceso y ya ese proceso se terminó. Vamos a ver qué dice el oráculo de los romanos. Llamando tu alma gemela y abre tu mente. Para la persona que está con alguien del mismo sexo, abre tu mente. Tu alma gemela es probablemente diferente de lo que tú esperas y esa es tu alma gemela. Si es que no te lleve de nadie, sé feliz. Para la persona con quien quiere dejar su familia y quiere ser feliz, sé feliz. El universo te indica que seas feliz. Quizás te estás en una relación de que no era felicidad, que no hay nada. Lo que hay es como un compromiso. Deja a esa persona que sea feliz porque tú atas a la otra persona no dejándola. Deja que esa persona también tenga felicidad. Para la persona que está casada y el matrimonio perdió la esparco, perdió la fuerza. Esto va a volver, pero tienen que comunicarse y tratar de poner los dos de su parte. Vamos a ver qué más. Tus sueños se van a hacer realidad con el mago. Todo lo que has manifestado, has estado orando, has estado mirando readings, has estado buscando ayuda espiritualmente, has estado tratando de ver qué se puede hacer en tu situación. La respuesta es sí. Sí se va a manifestar pronto. Vas a tener la familia feliz que quieres y deseas. El sol va a salir para ti. Esas personas que están deprimidas, que se sienten que todo está oscuro, que nada tiene solución, el sol va a salir para ti. Vas a tener un nuevo comienzo, new beginning. Nuevas aventuras, agárralas y abrázalas y vive tus sueños con pasión. El universo ha hablado. Healing es como curarse. Imagínate a ti misma como que estás lleno de luz y siente tu relación curarse. Este es para la persona que su relación perdió la chispa. Tu relación va a ser curada. Va a ser curada, pero tienes que poner de tu parte. So, más claro de ahí no puede ser, Leo. Para todas esas situaciones, todos tienen solución. El universo está de tu lado. Nada es el fin del mundo. Muchas gracias. Espero como que el mensaje le haya llegado a las personas que tienen que escucharlo. Bueno, en un momento vamos a hacer cómo sería tu relación con los 12 signos zodiacales. Pero para clarificar, hay diferentes situaciones y las diferentes situaciones tienen aclarando. Espero que ustedes se encuentren en paz y felicidad. Que todo llegue, recuerden que todo llegue en el momento espiritual, no en el momento tuyo. Y cuando el universo cree que lo puedes manejar. Hay muchos de ustedes que están atrapados en su cabeza, en sus pensamientos. Van a tener un nuevo comienzo. Abre tu mente, sé feliz y vive tu vida al máximo. Ahora vamos a ver los 12 signos zodiacales. Contigo, Leo, ¿cómo sería la relación con cada uno de ellos? Si estás con una persona del signo de Sagitarios. La relación se va a poner en orden con la carta de juzgado. Va a tener como un shaking, como que va a tener una reafirmación y va a tener una prueba. Para ver si la relación es real. Si estás con una persona del signo de Leo. Esta persona está indecisa o tiene que tomar una decisión acerca de la relación contigo. Si estás con una persona del signo de Aris. Esta persona te ve como si fueras todo para ella o él. Y te ve como un sueño hecho realidad. Si estás con una persona del signo de Cáncer. Esta persona tiene mucha pasión por ti. Mucha pasión. Y quiere como comunicarse mucho contigo. Si estás con una persona del signo de Scorpio. Esta persona quiere ofrecerte amor. Si estás con alguien del signo de Pisces. Esta persona está indecisa y tiene muchas opciones. Si estás con el signo de Géminis. Esta persona quiere dejar la relación. Quiere como dejar ir el estrés y la tensión. Siente como que es mucho. Si estás con el signo de Libra. Esta persona te ve como un sueño hecho realidad. Y está llena de emociones por ti. Si estás con el signo de Acuarios. Esta persona esconde cosas. Tiene emociones por ti. Pero no expresa mucho lo que siente. Si estás con el signo de Capricornio. Muchas dificultades y problemas. Si estás con el signo de Taurus. Esta persona quiere comunicarse contigo. Pero es como indecisa. Como una persona que te habla. Está bien hoy. Mañana no sabes. Si estás con Virgo. Si estás con Virgo. Esta persona te ve como un sueño hecho realidad. Quiere casarse contigo. Si no está casada ya. Este. Eres todo para esa persona. Y la haces muy feliz. O esa persona te quiere hacer muy feliz. Muchas gracias Leo. Por visitar mi canal otra vez. Espero que los mensajes lleguen a las personas. Con quien tiene que llegarle. Muchas bendiciones. Y por favor dale un me gusta. Compartir. Y dale. Suscríbete a mi canal. Si alguno de ustedes quieren hacer una donación. Se le aprecia mucho. Muchas bendiciones. Bye bye. Gracias.